La parlamentaria de Adelante Andalucía por Cádiz y portavoz del Grupo Parlamentario Andaluz, Inmaculada Nieto, se ha hecho eco de la preocupación del colectivo sobre el futuro de la acción que desarrollan ante los problemas de tesorería que arrastran y que, según lamenta Nieto, debido a la situación han puesto de manifiesto las dudas sobre la viabilidad y la de los proyectos que están desarrollando. La parlamentaria ha preguntado además a la Junta de Andalucía por las cantidades que tiene pendientes de abonar en concepto de ayudas o subvenciones a cada una de las asociaciones que conforman el tejido social de la lucha contra las drogas en la provincia de Cádiz y ha solicitado que se detalle la entidad beneficiaria en tal caso y el ejercicio económico al que pertenece la deuda. Nieto pretende conocer qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno de Andalucía para garantizar la continuidad de la labor contra el narcotráfico, prevención y atención a drogodependientes y familias que desarrollan las asociaciones de lucha contra las drogas. La portavoz del Grupo Parlamentario insiste en que el movimiento asociativo contra las drogas de la provincia atesora una larga e impecable trayectoria en la lucha contra el narcotráfico por la prevención de las toxicomanías y en el asesoramiento a familias que padecen en su seno el drama del consumo de drogas de alguno de sus miembros.